Desde muy pequeñita me encantaban las matemáticas, la física. Me llamaba mucho la atención cómo un avión podía volar luchando contra la gravedad simplemente porque se había diseñado así. Es muy importante que las mujeres lleguen a tener ese espacio de responsabilidad y les demos visibilidad. Tenemos muchos referentes femeninas que están en el campo de la ciencia y que han hecho una labor extraordinaria. Necesitamos seguir animando a esas niñas que están creciendo ahora para que aporten su grano de arena. Es fundamental romper con estereotipos caducos de que los niños se pueden dedicar a carreras o a ramas científicas y las niñas no. Tenemos que darles la oportunidad de que ellas sean libres de escoger y la profesión que deseen. Gracias al deporte ahora tenemos una plataforma para enviar un mensaje muy claro a esas niñas que pueden ser lo que quieran ser. Lo que más me entusiasma del mundo de las ciencias es la oportunidad que tenemos de cambiar la realidad, de hacer del mundo que vivimos un lugar mejor. Gracias. 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 Gracias.